Buenos días, me da muchísimo gusto acompañarlos y saludarlos con toda la información meteorológica aquí en Telediario. La mayor parte del país se mantiene sin lluvia, no hay cambio en el patrón atmosférico, por ahí en el Pacífico comienzan los primeros disturbios tropicales que tienen el potencial de convertirse en ciclones tropicales en los próximos días. Pero por el momento, distantes de las costas del país, un poderoso anticiclón sigue dominando sobre la República Mexicana. Atención que en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León y en Texas, sigue vigente la probabilidad de que se reporten numerosos chubascos y tormentas eléctricas que tienden a desarrollarse en línea, que se convierten en tormentas eléctricas fuertes o severas, aquellas que generan lluvia fuerte, viento fuerte y granizo. Y esa es una condición que está vigente para Nuevo Laredo. Por ejemplo, ayer en Ciudad Victoria se presentó lluvia fuerte, acompañada de granizo, sobre todo hacia el oriente, al poniente de la ciudad. Cabe destacar que estas condiciones sí están asociadas a una tormenta fuerte, pero cuando nos referimos a severas, son aquellas que generan vientos de más de 100 kilómetros por hora, que generan granizo de gran tamaño, como sucedió, por ejemplo, en días pasados en Nuevo León, con granizos del tamaño de una pelota de béisbol. Y así es la historia para estos días, es lo más cerca que está la precipitación. En Ciudad Victoria, en particular, se mantiene soleado y grumoso y bochornoso, llegando a la temperatura al menos hasta los 40 grados para el día de hoy en Ciudad Victoria. Mientras tanto, para el jueves, 26 grados al amanecer y en la tarde hasta 42, igual para el viernes, 42 grados, mientras el sábado la temperatura llega a alcanzar los 39 grados. Esa es la historia vigente para hoy en Ciudad Victoria. Siga con todas las recomendaciones, conservar muy bien los alimentos, es muy importante para evitar que podamos sufrir una enfermedad gastrointestinal, sobre todo una intoxicación, y que nos exponga bajo las condiciones actuales a una rápida deshidratación y corra riesgo a nuestra vida. Proteger también muy bien a las mascotas, reducir aquella actividad física que requiere mucho esfuerzo, sobre todo al mediodía y durante la tarde. Hidratarse muy bien, protegerse, mantener bien atendidos a las personas y bajo vigilancia, que no se pueden valer por sí mismos, a las personas de edad adulta, adultos mayores, ancianos sobre todo, personas con enfermedades. Atención en el área de Nuevo Laredo, que la probabilidad de Chubasca y Tormenta Eléctrica sigue vigente. 32 en Matamoros, 33 en Tampico. Recuerden que nos alejamos de las costas y la temperatura aumenta rápidamente, más la humedad, se siente muy bochornoso, no se expone a deshidratarnos con mucha facilidad. 38 grados para Nuevo Laredo, parcialmente soleado. Consideramos ese Chubasco con Tormenta Eléctrica durante la tarde o noche. Ahí actualizamos el pronóstico ante el potencial de que estas tormentas se formen hacia el oriente y después avancen hacia la ciudad. 35 grados para Reynosa, parcialmente soleado y bochornoso. Tampico hasta 33 la máxima, 36 en Monterrey, también soleado y grumoso. Y muy bochornoso el ambiente para este miércoles, mientras Matamoros reporta una máxima de 32, también soleado y muy bochornoso. Sí, el pronóstico del tiempo. Muy buenos días. ¡Gracias!